Bueno señores, vamos a tocar las últimas rolitas de la noche Ahí en esta noche para toda la banda que nos está acompañando Todas tenemos la barra abierta a la banda que se quiera mochar con las chelas Vamos ahora para el Molle, la banda jugosa que nos está acompañando esta noche Vamos a invitarlos a bailar esta noche una cumbia de alto nivel Al estilo y el sabor de Uriel Reyes Hoy para toda la banda que nos acompaña Uriel Reyes Hoy en esta noche, vacila Ya viene por la montaña Ya viene bajando el indio Vamos a bailar esta noche, se llama El Sabor de mi Tierra Del talento de los sobrinos solceros Mi compadre Víctor, el señor Damián Vacila Ya viene por la montaña Ya viene bajando el indio Es el sabor de mi tierra Ya viene por la montaña Orión Reyes La música y el sabor de Uriel Reyes Bajando el indio Vacila Y vamos a bailar Al compadre este bajito que dice así Y que se oiga el sabor Bien el sabor de esta noche La música y el sabor de Uriel Reyes Venga para todos los chomagos de Nasi Bajando el indio Es el sabor de la cumbia Viene el sabor El carnalito Jerry El famoso Jerry Vamos a bailar Ya viene por la montaña Ya viene bajando el indio Venga esta noche pa' todos los bandas Los más cinco de mayo esta noche De mi tierra La banda de Chineca Diciendo en su canto Diciendo en su canto El sabor de mi tierra El señor Daniel Sorrino Solceros Gracias En la naturaleza Bajando No se puede hacer nada Y aunque quisiera ayudarlo Chicas del sabor Ya presentes esta noche Toda la banda Mase Aguas en el rumen Las cintas Que volada Venga para el pañal Si no se apuca Es que pillan marihuana Chota y lenia Es que se subía Venga para el tambor Nango y cona Cada dos siempre Van el rey del barrio Mase Hay el condenado Sin pie a los trases No hay separables De las seis Venga esa noche italiana Alegre y regre Todos los chamacos de los Sonando sus Venga para mi carnalito El rey le señor El amor y lena Aguas en el pañal El chino Siente con la siembra Hermosa constelación La música y el sabor Del rey Una cumbia de alto nivel Cumbia Cumbia Ángel Discos Mayorazgo Allí en esta noche Allí en esta noche Básala La música y el sabor Era más que bailan los mexicanos Venga para el Jeldis que es mayorazgo El chupón bajos de la tres Más que bailan los mexicanos Y toda la banda de alto nivel Básala Venga para esos desconocidos Chamancos caribes De locos de la Rusia Locos vampiros Barcos colonia De los sencinos Y toda la banda reveladora Guanzos ochenta y cinco Esta noche Y se llenó Amor Pony Toda la banda Riveros del Valle Toda la huesa manía Y las huesas sabrosas Para mi caliente El Robert Tocando Huesos uno Y toda la banda de alto nivel Con inspiración Oro de solo Tintas y dos Dame a sobrinas al cero Y su talento musical Su buen oído Y su buen sabor El sabor de mi tierra Básala Don Oriol Reyes Venga esa noche El saludo de la banda para Básala Para toda la banda del WhatsApp Venga esa noche El toto de la banda Grande galaxia de Manzanilla Para el Beto Ese taco La Michelle Venga para el Toto Ese lira Venga para el Maracas 100% banda grave Que nos acompañan esta noche Básala Alegre regresa el indio Sonando su clarinete Y el compás de Guacharaca La música y el sabor de mi tierra Toda la banda grave Básala Hay presente con Oriol Reyes Gracias La gente es de Básala Básala Buen acroso en Rosario Es que no se lo respetando Todo tu barrio Hay con constelación 82 Para que bailamos Todos los baby Hay presentes esta noche Gracias Básala La música y el sabor de Río Reyes Básala Venga para mi pequeño Jerry Allí en esta noche Mi pequeño Jerry Básala El ritmo de Cumbia La música y el sabor de Río Reyes El sabor de mi tierra Hoy en esta noche especial Básala Los mitos Río Reyes Cumbia